Eh, esta tropa se trabaja un día y se canta. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué te pasa, Saledonio? ¿Dormiste mal? Estoy durmiendo todavía. Se nota, Juan. Tengo un problema, bro. ¿Cómo está ahí? Tengo 74 años a mi haber y tengo que cambiar a mi hijo de casa, Juan. Uy, no se había ido el boludo ese. No tiene que llamarme, me voy a cambiar de casa. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Sí. Estoy llamando a Mudanzas. Mudanzas Santelices, sí. Aló, buenas tardes, no le escucho bien. Sí, estoy llamando a Mudanzas Santelices. Ah, tiene apellido, muy bien. Oiga, mire, eh, ¿usted quién es? Pero, ¿quién es usted? ¿Qué desea? Bueno, muy bien. Mire, mi nombre es Saledonio Aldunati. Y ojalá no se lo olvide. ¿Se acuerda cómo es mi nombre? A ver, ¿qué necesita? Bueno, no voy a necesitar un kilo de huevos, pues, señora. Necesito mudarme, necesito cambiar unas cosas. A ver, no le puedo atender. Gracias. ¿Se dan cuenta? Si uno le habrá golpeado, se asustan, huevo. Claro, estas mujeres de mierda, huevo, que les pasan un teléfono, huevo. Sí, el trabajo es para mujeres, las mujeres tienen... es para hombres. Las mujeres a los platos y a dar la losa y a dar a barrer, huevo. Los cabros chicos, que se han creído encontrar un teléfono, huevo. Más, decimos, no llega a la casa y está la hueada toda tirada, huevo. No saben ni barrer esta mierda, huevo. ¿Hola? Ya llegó este, huevo. Este huevo tiene que tener los cromosomas X y Y. ¿Cuáles son los de las mujeres? Los Y. Este tiene 92 de hipo, huevo, huevo. Y los otros cromosomas los tiene negro. Una mina, más encima una mina fea, huevo. Cállese, hombre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Estoy llamando a dónde? ¿Estoy llamando a Mudanza o no? Mudanza Santelice. Ah, es la misma persona. ¿Por qué me cortó, huevo? Pero es que no le escucho. Ah, entonces quiere que le grite, más encima. A ver, señor, sabe que con usted no deseamos conversar. Busque otra empresa para que le preste el servicio, ¿ya? Pero, señora, hágame el favor. Hasta luego. Por favor. Por favor. Aló. ¿Qué necesita? Necesito mudarme. Disculpe, lo que pasa es que yo tengo 74 años y se me perdieron mis remedios. Ando un poco alterado, pues. A ver, ¿y para cuándo necesita el servicio? Mire, necesito para el viernes. ¿Para el viernes? Es que no tengo disponibilidad para el viernes. ¿Para cuándo tiene, entonces, pues? Es que si usted lo necesita el sábado tampoco, el domingo, no tengo disponibilidad. ¿Y cuándo, hoy día? No, tampoco. Mañana. Busque otra empresa mejor. ¿Y por qué no tiene un candado para que cierre la cagada empresa, por favor? ¡Bueno! ¡Sí, bueno! ¡Cierre esa mierda empresa! ¡No se jara nada! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Para qué tiene mierda empresa si no nos atienden, güey? No puede cambiar hoy día, mañana, el sábado, güey. ¿Llamó a Santelice mi tía? ¿Qué? ¿Tía tuya? Sí. Creo que tiene que ser tía tuya, pues, güey. Sí. Saliste a tu tía, pues, güey. ¡Ay, eso! Saliste a tu tía, güey. ¿Qué? Que era una bebida. ¡Ay, este mierda, güey! ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay! Buenas tardes, Luis Rojas, buenas tardes. Perdón, no la escuché. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo dijo? Buenas tardes, Luis Rojas, señor. Buenas tardes, miren. Buenas tardes. ¿Usted, usted, usted, Luis Rojas? La escucho bien lejos. Sí, pues. Si estoy lejos llamando. Oiga, ¿usted, Luis Rojas? No, yo soy el secretario. Dígame, no. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Oiga, ya se tomó su tinto, parece, ya. ¿Por qué? Porque el botón color... Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate y ando buscando el servicio de mudanzas. Muy bien, pues, estamos a atenderlo. Ah, muy bien. Así me gusta. Muy bien, muy bien. Que tenga ganas de trabajar. Porque recién llamé a Mudanzas Santelice y resulta que me contestó una señora que no quería trabajar conmigo. Mire, si no es para la risa lo que le estoy contando, pues. Sí. ¿Ah, sí? No, pues. No es para la risa. ¿Por qué se ríen? No, porque usted me dice con la cara que... Hablaría de mierda, ojo. ...y no quieren atenderlo. Por eso me estaba riendo. Sáquese la papa, hombre. No entiendo ni una hueá, vamos. Mire, necesito mudarme desde Providencia a Santiago Centro. Ya. ¿Para cuándo quiero hacerlo? ¿Para cuándo tiene? Le voy a preguntar mejor, porque seguramente va a decir que no, pues. No, pues sí, estamos para atenderlo. ¿Ven qué dijo no? Estamos para atenderlo. ¿Vos sabés? Mire, necesito para mañana. Muy bien, pues. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana. ¿De qué parte sale su mudanza? No, huevé, pues yo soy un ex militar, huevé. A las siete de la mañana necesito la mudanza. ¿En dónde está ubicado? ¿A las siete se puede? Sí, ¿en dónde está ubicado? A ver, a ver, a ver. A las seis mejor. ¿A qué hora es lo más temprano que puede? A las siete. ¿Dónde está ubicado? A las siete, ya. Muy bien, muy bien. Estoy ubicado en el Leodoro de Ayes 1720. ¿Qué piso? ¿Ah? ¿Qué piso? Mi colita, mi colita. ¿Qué piso, huevo? Se vio en la casa. Una casa de un piso. Allá. Una casa grande, amplio. ¿Ya? ¿Y dónde va? Bueno, a otra casa. En mayor intercedentos le puedo dar ahí de cerca a la Plaza Brasil. Allá, perfecto. ¿Su mobiliario, el living, comedor? Ah, pero disculpe. Cuando dice allá, perfecto, ¿es porque es muy corto el pique? No. El mobiliario que tiene que salvar... ¿Qué edad tiene usted? ¿El living, comedor? ¿Cuántos dormitorios son? ¿Qué edad tiene usted? ¿Aló? Sí. ¿Qué edad tiene usted, señor? Le estoy preguntando su mobiliario, señor. Yo le estoy preguntando la edad, pues, señor, para saber con qué tipo de gente. La otra vez fueron puros mocosos y casi me quebraron mi losa de cristal que tengo. Ah, yo tengo 60 años. Ah, estamos hablando con un contingente. Mire, yo tengo 74, así que por lo menos me está entendiendo, ¿no? Sí, por supuesto, yo entendía desde el principio. Ah, muy bien, no es nada huevón usted. No, pues. Muy bien, eso me gusta. Oiga, mire, cerca de la plaza Brasil la dirección exacta no la tengo. ¿Cuánto...? Eso no importa. Ah, bueno, no importa. ¿Dónde digo yo ahora? Salvoconducto, salvoconducto necesitas. ¿Qué es un salvoconducto? Permiso de carabineros. ¿Para qué? Para hallar la barca, pues. Ah, lo tengo, pues. Y mi hijo es carabinero, mi papá era carabinero, mi papá era carabinero. Claro, sí. Y tu mamá también. Mi tatuagüero era Zimbadu. Y tu mamá vota de 30. ¿Aló? Sí. ¿Tiene living, comedor, entonces? ¿Cuántos dormitorios son? Mire, a los 74 años tengo 4 living, 6 refrigeradores. Tengo una cagazón de muebles, po, Juan. ¿Quiere que me cambie solo? No, po. ¿Cuánto vale? Es que quiero saber la cantidad de muebles para colocar el camión, pues. Cuenta una mueva grande, po, hombre. Un trailer, esas cagás que salgan las películas, esa guada inmensa. Ya. Tengo una estatua que la hizo Juan Pedestal Cabrera que debe valer por lo menos 17 millones de pesos. Entonces necesito gente idónea para que puedan subir las cosas. Por supuesto. Ya, necesito el salvoconducto. Tiene alguna cosa delicada. Puta, si le dije que lo tengo, hombre. Tengo una cosa delicada que... Cuidado. Tengo el refrigerador lleno de huevo, weón. Sí, tengo miles de cosas delicadas. Todo vale plata. Hasta el ventilador vale como 300 lucas, weón. Muy bien, pues. Dale con la huevada. Bueno, ¿y a qué hora va a estar aquí? El servicio le sale 140 mil pesos. Puta la raza de viejos que sale ahora, weón. Parece que los que tienen 60 salieron más huevones que los que yo, weón. ¿Cuánto vale? ¿60 mil pesos? 140 mil pesos. Ciento... Una cagada, weón. Una mierda de plata, weón. Quiero dos trailers. Quiero que me agarren, me vayan a dejar las cosas, me vuelvan a traer, me den un tour por la ciudad, weón, lleno de huevada en el camión. Ya. 140 lucas. ¿Cómo lo puedo pagar? Ha contado en este menor celular. Ya. Y cheque, ¿puedo pagar? También. Ya, también. Muy bien. Ya, ¿cuál es su nombre, señor? Juan González. ¿Cómo dijo? Juan González. Ahí está la huevada, weón. Con cuero se llama Juan Pérez usted, weón. ¿A qué hora, entonces, van a estar aquí? Voy a hacerle la guía, un momentito. ¿Qué dijo? Que voy a hacerle la guía. Ya, haga la huevada que quiera. Vaya, apúrese así, weón. Esta mierda, weón. Este weón traje un día y te cansa, weón. Esta es la única pega que he tenido hoy día, weón. Este es un bocuso al lado mío, weón. Portal del weón. Celedonio Aldunate. Si sé cómo me llamo, tiene nada para andar poniendo esos defectos. ¿Y vos qué querés? Una bebida, no quiero pan. Una bebida. Agua te vamos a dar. Agua. Abre la boca, weón. ¡No! Ya, son 200 pesos el litro de agua. Ya, 12 de mañana, miércoles. ¿Aló? ¿Aló? Miércoles. No, Celedonio me llamo yo. Celedonio. Aldunate, weón. Y la boca te queda ahí mismo, weón. Aldunate. ¿Segundo apellido? ¿Segundo apellido? Aldunate, lazo. ¿Número de Roo? ¿Cómo? ¿Número de Roo? ¿Qué? ¿Eso es el carnet de identidad? Sí. Muy bien, anote. Ya. 14. 412. 412. 8. 3. 4. 29. 3. 8. 9. Guión. 12. El teléfono. El teléfono. ¿El teléfono de dónde? El suyo. No tengo teléfono yo, pues. El celular. El celular voy a andar teniendo para que me anden ubicando como los cabros chicos, weón. Tengo que tener teléfono para ubicarlo en celular o fijo, cualquiera. Pero le estoy diciendo, huevón, no escucha que no tengo más que mi propia dirección, hombre. No le van a andar dando plata a los españoles, pues, weón. La dirección. Hable bien, hombre, que parece que está curado. La dirección. ¿Cómo? La dirección. Pare ese derecho cuando yo le hable, ah. El, El Eodoro Yáñez, 1720. El Eodoro. Puta, el viejo de mierda, guión. Te estoy diciendo, ¿por qué repite, hombre? Oye. Mi verdadero. Tengo mail. El Eodoro Yáñez. Puta, eh. Bueno, usted está sordo, ¿qué pasó? O tiene la cabeza llena de agua. Aló. Ahí, aló. ¿Quién te cortó? Cortó, el guión. ¿Ah? Esta mierda no quieren charcar, pa, guión. ¿Se dan cuenta? Ya. Agarra los muebles busc... Cambiamos a patas, nos vamos a cambiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya hay el refrigerador de la lapa de aquí al centro. No, que, ya no puedo. Que no cállese. Uy, esta guando ch... Date de mierda. Tina. Uy, hasta cuando ch... Estar haciendo la misma, huevón. Acaso no está en preso, no es creativo, huevón. Más de diez años haciendo la misma, c... Que allá, que el final, que el pack... Váyanse a la c... Váyanse a la c... De la l... De la l... De la l... De la l... De la madre.